Esta semana en Eric Ontivisho la cosa se pone buena, pero buenísima, con nuestro invitado. Yo tuve una infancia muy extraña, entonces a partir de ese momento, 6 o 7 años dejé de crecer. A cruzar la calle para ir a la universidad, una señora de 70 años me detiene y me dice, pero mi niño, mi vida ha sido muy satisfactoria, yo entiendo que he sido el ser más querido del mundo, he participado en un sorteo de obras y Dios me dio la oportunidad de construir una escuela, de la Escuela Básica Guaricano Centro 2. Yo, gracias a Dios, el Señor me ha permitido tener una vida productiva desde el punto de vista del diseño y de la construcción. La arquitectura une el arte con la ciencia para crear una obra arquitectónica. A participar de los cultos, yo acepté y comencé a congregarme, y ya a una razón de algunos 2 o 3 meses, el Señor me dio la fuerza, la fe suficiente de pasar adelante y bautizarme. Estamos hablando de prácticamente 38 años atrás. Ya saben, sintonizanos por Facebook y YouTube Live, Telecanal 28, Éxito Vision, Telecable Dominicano, Viva Life TV y otras plataformas numéricas. Eric Ontivisho, The Best is still yet to come.